Hola, vamos a ver cómo podemos configurar la pasarela de pago de Sermepa o Serviret en Virtomart 2.0. Para ello vamos a utilizar el plugin de módulosdepago.es que ya viene incluido en los packs tienda de webempresa. En primer lugar, una vez instalado el plugin, deberemos ir a extensiones gestor de plugins para asegurarnos de que el plugin está activado. Para ello, una vez que estamos aquí, vamos a filtrar en seleccionar tipo por VMPayment. Nos muestran todos los plugins de pago de Virtomart y tendremos que tener activado este plugin de nombre VM-Payment, Serviret. Vemos que ya está activado, si no simplemente pulsaríamos aquí, esto sería desactivado, pulsaríamos para activarlo. Ahora nos iríamos a componentes Virtomart y pulsaríamos en métodos de pago. Aquí tendríamos que crear el nuevo método de pago para la pasarela de Serviret, que en los packs tiendas sí que lo tendríamos ya creado. Pero bueno, aquí ya tenemos uno creado, vamos a crearlo desde cero. Lo eliminamos y vamos a crear uno nuevo. Le ponemos un nombre, por ejemplo, tarjeta de crédito, porque esto nos permitirá pagar no solo con tarjetas de Serviret, sino que también permite otro tipo de tarjetas como Mastercard o 4B, etc. Publicamos el módulo y aquí en método de pago seleccionamos la opción VM-Payment-Serviret. Ahora habría que configurar, pero en primer lugar hay que pulsar en aplicar. De esta forma la configuración se adapta a este plugin. Entramos en el apartado configuración y aquí podemos configurar los distintos aspectos de la pasarela de pago. En primer lugar elegimos el entorno con el que queremos trabajar. Inicialmente, cuando realizamos la contratación de la pasarela de pago, nos darán los datos para el entorno de pruebas. Es decir, podremos hacer pruebas de pago, pero estos pagos no serán reales. Por tanto, habría que marcar la opción pruebas en SIS-T. Normalmente este sistema de pruebas podría ser el otro, pero bueno, esto depende del banco, normalmente siempre va a ser SIS-T. Aquí deberemos introducir la ID de comercio que nos ha proporcionado la entidad bancaria. Es un código numérico, normalmente de nueve cifras, que tendríamos que introducir aquí. Luego tenemos los datos, clave de encriptación y clave de encriptación pruebas. La clave de encriptación pruebas normalmente siempre es esta, la que ya se muestra aquí por defecto, y la de encriptación inicialmente no la tendremos. Por lo tanto, la podemos dejar vacía. Y tendremos que también introducir el número de terminal proporcionado. Puede ser uno, aunque también podría variar. En el caso de que tengamos más de una pasarela contratada, podría ser el dos o tres o el número que nos den. Es decir, estos datos, el ID de comercio, la clave de encriptación de pruebas y el número de terminal, nos lo tienen que enviar en el momento de la contratación de la pasarela de pago. Luego, tenemos que elegir el tipo de firma. Normalmente debería servir SHA completa, aunque podría utilizarse la otra. Esto también depende de la entidad bancaria. Podemos dejarlo así por ahora para hacer las primeras pruebas. Luego, notificación online, lo podemos dejar como está. Y más abajo podemos elegir el estado del pedido en función del tipo de transacción. Si ha quedado pendiente, es decir, el usuario no ha llegado a hacer nada, el pedido quedaría en estado pendiente. Si el pago se ha realizado correctamente, es decir, se ha conectado con la pasarela de pago, el usuario ha realizado el pago y vuelve a la tienda, el pedido pasaría a confirmado. Y en el caso de que el pago no se haya realizado correctamente, por ejemplo, ha puesto un número de tarjeta no válido, el pedido pasaría a estado cancelado. Aquí podemos elegir el estado en el que queremos dejar el pedido en los tres supuestos. Normalmente, se dejaría en pendiente, confirmado y cancelado. Si queremos, podemos hacer que este sistema de pago solo esté disponible para determinados países. Si no seleccionamos nada, serviría para todos los países. También podemos definir la moneda, que lo normal es dejarla con la moneda del vendedor, la que se haya configurado en la propia tienda. Y podemos indicar un importe mínimo y máximo para el cual se acepta esta forma de pago. Si, por ejemplo, queremos limitar el pago con tarjeta para pedidos hasta 200 euros, aquí podríamos 200. Si no tenemos límite, dejaríamos todo en cero. Podemos añadir un coste fijo por transacción, que sería como un recargo que aplicaríamos. Si ponemos aquí un valor, por ejemplo, un 1, pues estaríamos aplicando un euro más en el caso de que se seleccione este sistema de pago. Si lo preferimos, en lugar de poner un coste fijo, podemos poner un porcentaje del importe final. Si, por ejemplo, aquí pusiéramos un 5, se aplicaría un 5% de recargo cuando se utiliza este sistema de pago. Y podemos aplicar impuestos en el caso de que estemos aplicando un sobrecoste al aplicar este método. De esta forma, una vez que tengamos introducida la opción de pruebas con el ID de comercio, la clave de inquietación y el número de terminal, podremos ir al frontal de la tienda y hacer algún pedido de prueba para comprobar que se conecta correctamente con la pasada de pago. Tendremos que ver, en el momento de financiar el pedido, que se va a la pasada de pago el TPV de Sermepa, que nos pide el número de tarjeta con la fecha de caducidad y el código CCV y hacer ahí el pedido. Con los datos que nos envían cuando contratamos la pasada de pago, nos tendrán que dar también un número de tarjeta de pruebas para transacciones aceptadas, o sea, como si fuera un número de tarjeta válido, y también nos darían un número de tarjeta no válido para transacciones rechazadas. Es necesario hacer pruebas tanto de pagos correctos como de pagos no correctos. Si vemos que cuando se conecta la pasada de pago nos da algún tipo de error, en primer lugar podríamos probar a cambiar aquí el tipo de firma a SHA completa ampliada, y si nos falla, entonces tendríamos que verificar que el resto de datos los hayamos puesto correctamente. Una vez que hemos realizado pruebas, tanto una prueba exitosa como de pago, como una prueba en la que el pago nos ha completado, porque hemos puesto un número de tarjeta no válido, tendríamos que ponernos en contacto con la entidad bancaria y solicitar el paso al entorno real o entorno de producción. El banco nos devolverá nuevos datos y en este caso nos dará una clave de inquietación que tendremos que colocar en este campo. Esta clave puede estar formada por números, letras, etc. El ID de comercio y el número de terminal en principio no deberían cambiar. Además tendremos que acordarnos de cambiar aquí el entorno de Servirred a real. Guardaríamos los cambios y la pasada de pago pasaría al entorno real. Es decir, a partir de ese momento todos los pagos que se hagan con este sistema serán reales y se cargarán a la tarjeta de crédito del cliente. Es aconsejable cuando hagamos el cambio al entorno real que realicemos una prueba de pago real para ver que realmente lo que es el pago se guarda en la pasada de pago se nos carga la tarjeta y luego si queremos desde la administración del TPV podríamos generar la devolución. De esta forma podemos configurar en muy pocos minutos la pasada de pago de Servirred. ¡Gracias!